Un poquito, podemos hablar de nuestro país, que creo que necesita bastante refuerzo y de instituciones europeas, entiendo que fuera de España también es como mucho más fácil y que está todo como mucho más inclusivo el multilingüismo. Yo la verdad es que no tengo mucha idea del tema. La historia del país es un montón de kosmere, que tienen la naturaleza, que tienen la naturaleza. Es que se trata de una naturaleza, que tiene una naturaleza, que tiene una naturaleza. Y en Italia es un montón de cosas que dicen que hay mucha gente en esta naturaleza y que tiene una naturaleza. La Unión Europea es constituida por 27 Estados Unidos y entonces también el multilingüismo es un aspecto muy importante porque es una unión de diferentes países, de diferentes culturas y de consecuencia también de más lenguas. Para llevar el máximo de información para todo el mundo. Bueno, no sé de detalles, pero yo diría que hay mucho multilingüismo en las instituciones europeas, donde también se expresó mucho y cada parlamentario tiene el derecho de hablar en su propia lengua. Por eso diría que hay mucho multilingüismo. El Parlamento Europea y de instellaciones trabajan en su propia lengua en su propia lengua. Pero también es muy importante que cada ciudadano europea tiene acceso a documentos en su propia lengua, a su propia lengua. Es muy importante que trabajan en su propia lengua en su propia lengua en su propia lengua en su propia lengua. Nosotros somos una unión con 27 países, así que deberíamos respetar cada país como igual. Así que deberíamos tener todos los documentos traducidos para que todos puedan entender en el mismo nivel. Y es una cuestión de respeto, como dije, de respeto a todos. Vamos a ver�� unimiento nacional, sobre organización. Vamos a ver remainder decoal. Gracias.